hola a todos están viendo a net arte y scrap y este es el diario bíblico de hoy les muestro por aquí el último que había hecho que se encuentra en lucas 10 versículo 20 y el arte que hice relacionado a ese versículo y en el día de hoy tengo por aquí el versículo el capítulo 4 de juan versículos 28 y 29 que dice entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres venir a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho no será ésta el cristo jesús conocía los pecados de aquella mujer quien era adultera él le dejó saber quién él era realmente y ella creyó en sus palabras de cómo sin importar su pecado jesús podía perdonarla ella quería recibir de aquella agua de vida que jesús le ofrecía quedó tan maravillada que salió y dejó el cántaro de agua para dar testimonio de lo que allí sucedió así mismo jesucristo puede obrar en nuestras vidas perdonando nuestras ofensas y haciéndonos caer en sí para que veamos nuestros errores y nos arrepintamos de ellos esas experiencias nos servirán para dar testimonio a otros y que puedan también tomar del agua viva bueno para el arte de hoy tengo por aquí este papel que ya he dibujado por aquí como si fuera un cántaro y voy a utilizar la distrés oxides bueno tengo por aquí los colores fossilized amber faded jeans warmly stick y pillow paint todo con sus esponjitas vamos a empezar en este mismo orden y 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 aquí ves como pinta esa esquinita pero ahora voy a colocar por aquí este papelito a ver como hago pero lo voy a colocar dejando como un borde o sea que lo voy a poner un poquito después de ese borde que me quedo ahí y y voy a usar este otro color faded jeans y vamos a hacer como si fuera un un mosaico y y y y y y y y y bueno aquí quedaron los primeros dos colores ahora vamos a usar el color one lipstick y entonces voy a dejar acá lo mismo un espacio y necesito otro papel para poner aquí y bueno así nos va quedando y así voy a ir por todo el papel haciendo esas diferentes separaciones con estos cuatro colores bueno y me quedó así le volví a repasar otra vez con el lápiz a la parte del cántaro y lo voy a terminar de pintar usando las distres de esta forma con un poco de agua y estas partes y también y no muy bene y ponemos por acá esta otra partecita para que no quede tan fuerte el color y ponemos por acá y vuelvo con el color rosadito este es el warm list y termino con el color verde bueno me quedo así todavía está húmedo porque le voy a añadir un poco de agua con el frasquito de spray lo dejo unos segunditos y luego con una toalla le voy a retirar el exceso de agua y queda así ahora lo voy a secar con la pistola de calor bueno por aquí adelanté y escribí esta parte del versículo que dice entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y más o menos hice ahí un falso letrín utilizando el bolígrafo de Sharpie y ahora voy a trazar aquí la parte del cántaro y ya está y ya está y ya está Gracias por ver el video. Y le estoy haciendo así unas líneas medias locas. Y también por aquí voy a hacer unas rayitas para simular un falso cocido. Y aquí he realizado un arte un tanto abstracto, pero que al mismo tiempo tiene que ver con la palabra de hoy, como esta mujer fue hacia este pozo en la hora que no iba a nadie, puesto que ella era samaritana y los judíos y los samaritanos pues no se llevaban. Y ella fue a la hora, supongo que es a la hora del mediodía cuando está el sol bien candente y no había nadie o ella esperaba no encontrarse con nadie y pues allí se encontró con Jesús. Y ella fue a recoger agua, pero la palabra que recibió de parte de Jesús fue tan impactante que ella dejó su cántaro de agua y salió hacia la ciudad para llevar el mensaje que había recibido de parte de Jesús. Mensaje de perdón y de amor. Una mujer que no se juntaba con los judíos, pero a Jesús tampoco le importó que ella fuera samaritana, sino que él le llevó la palabra. Esa mujer tenía que estar allí a esa hora y Jesús pues como siempre dicen, nunca llega tarde y no es casualidad que él llegara allí en ese momento. Y bueno, por aquí ya les muestro terminado, ya pegadito aquí en el diario, cómo quedó el arte de hoy. Muy bonita, diferente. Me encantó la combinación de colores. Y bueno, este dibujito del cántaro que lo hice ahí, no sé cómo, pero ahí me salió más o menos. Y me está gustando esa idea de hacer esas líneas así como unas líneas ahí locas. Y bueno, mi falso lettering, que ahí pues más o menos vamos, ya que pues yo no soy experta en esto, nada que ver. Y pues nada, aquí ha quedado. Entonces quería compartirles rápidamente la lectura que está basado en este versículo que se encuentra en este calendario La Buena Semilla. Ya que todavía no puedo editar los videos, pero como quieras las quería compartir. Y la lectura se titula Aquel que ve en el corazón. Dice, cerca de un pozo una mujer acababa de encontrarse con Jesús. Él se le reveló como aquel que conoce los secretos de los corazones y da el agua de la vida. Ahora, ella estaba convencida de que él era el Cristo. Pero, ¿cómo comunicar esta buena noticia a su entorno? Podría tratar de describirlo o hablar de lo que le había enseñado. Sin embargo, fue más simple, más directa, más convincente. Dio como único argumento, vení, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Consideró que un hombre que conocía los secretos profundos de su vida era mucho más que un hombre. Solo podía ser el Mesías, como él le había dicho. La mujer tenía razón. Nadie puede leer el corazón, excepto Dios. Él tiene un pleno conocimiento de lo que es el corazón humano y lo comparte con nosotros. La Biblia es su mensaje escrito para cada uno de nosotros. Leída atentamente, pone al descubierto nuestros pensamientos, sentimientos, deseos, afectos, nuestros sueños y las partes más secretas de nuestro ser moral. Al leerla, nos encontramos en la presencia de Dios y experimentamos su poder. Una sola frase puede bastar. Un versículo, una sencilla expresión, como una potente linterna, iluminarán nuestro ser interior. No nos desviemos. Si bien la palabra de Dios descubre el mal, también nos da el remedio de Dios. Y les comparto aquí este versículo que habíamos hecho anteriormente en el diario bíblico. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Acerquémonos pues, confiadamente, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, del 12 al 16. Y pues hasta aquí el diario bíblico de hoy. Espero les haya gustado y esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Y también se animen a realizar el arte creativo basado en la palabra de Dios. Así que Dios los bendiga mucho. Gracias por verme. Compartan este videíto. Regálenme un like. Y cualquier comentario puedes dejar abajo de este video. Así que eso es todo. Sigan aprendiendo más de la palabra de Dios. Y divirtiéndose creando algo hermoso. Será hasta la próxima. Bye.